¿Qué es el método Bobad? ¿Cuándo lo empleamos y qué beneficios va a tener? Bueno, pues el método Bobad es una terapia que se emplea en la fisioterapia neurológica. Dentro de la fisioterapia neurológica tenemos diferentes métodos o técnicas y este es uno de los métodos que más se emplea y más antiguo también que consiste en intentar reeducar los patrones de movimiento que va a tener el paciente neurológico. En ese sentido lo que vamos a hacer es que se va a hacer una evaluación del movimiento que tenga ese paciente y se va a intentar orientar a que ese paciente consiga lo que se llama el movimiento normal, pues el movimiento más fisiológico el que debería tener todo el mundo. Y esto pues se va a hacer intentando inhibir lo que se llaman los reflejos tónicos que se dicen en este método que sería como todos aquellos patrones o movimientos que se salgan del movimiento normal y que sean causados por esta enfermedad del sistema neurológico. Sobre todo se va a enfocar a patologías de sistema nervioso central. Entonces, pues tendríamos que utilizaríamos técnicas para, tanto de ejercicio como de terapia manual, para intentar reeducar todos estos patrones de movimiento y enfocarlo hacia el movimiento normal. También con la estimulación de ciertos puntos y realizando ciertos ejercicios que intentan encaminar también hacia la realización de las actividades de la vida diaria de una manera lo más fisiológica posible, con técnicas que se denominan de facilitación muscular. Entonces, indicaciones así más concretas del sistema nervioso central de patologías, pues por ejemplo se usa bastante en la parálisis cerebral infantil, tanto en niños como en adultos, en hemiplegias, en ataxias, pues todo aquello que sea sistema nervioso central sobre todo. Entonces, ahora simplemente vamos a ver una imagen para que se nos quede un poquito grabado cómo sería este método Bobaz. Pero aquí simplemente lo que vemos es a una terapeuta que con un fítbol, que también es una herramienta que se suele emplear bastante en este método, pues aquí está estimulando con las manos y con la postura, está estimulando un poco a esta paciente, de manera que están realizando ahí un ejercicio de intentar tener control de la postura y de estimulación también a nivel del tronco y de la pelvis. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.